Hola mi gente hermosa, los saludo desde este interesante lugar. Este monumento fue creado para rendir homenaje a nuestros ancestros indígenas que durante años resguardaron ese territorio. Sin embargo, pese a la controversia que se generó, hoy es referencia principal del municipio de Dorito. Por eso mi aventura inicia aquí, porque es de vital importancia reconocer la valiosa labor de las comunidades indígenas que aún mantienen sus creencias y costumbres para mantener la armonía entre el hombre y la madre naturaleza. Bueno mi gente hermosa, les cuento que hoy les mostraré un proyecto muy interesante. Por esa razón me dirijo hacia la vereda Altamira, que queda aproximadamente a 15 minutos del municipio de Dorito. Desde que salen del municipio de Dorito van a encontrar letreros como este, que los van a guiar hasta el lugar. Orito es un municipio petrolero. Durante años se han explotado los suelos de este municipio, extrayendo de él el petróleo. Y hoy en pleno año 2022, este es el estado de las vías que comunica hacia las veredas de Orito. Juzguen por ustedes mismos. Gracias. Gracias. Me dirijo hacia una finca que desde el 2007 se ha enfocado a recuperar un área que había sido utilizada para la siembra de cultivos ilícitos y la ganadería. Sin embargo, desde hace unos años hacia acá, se ha convertido en un lugar turístico que va de la mano con la conservación y cuidado de sus recursos naturales. Este es el sendero que me espera hacia ese bello lugar. Desde la entrada principal hasta la finca hay aproximadamente 5 minutos por un sendero demasiado corto y de mínima exigencia. Bienvenidos a Mayhul. Buenas tardes. Hola, bienvenida a Mayhul. Mucho gusto, Salomé. Bien encantada de conocer tu proyecto. ¿Qué significa Mayhul? Mayhul es la integración de la familia, conexión con la naturaleza. Entonces estamos conservando el bosque, estamos conservando las fuentes hídricas. A través de todo eso queremos que la gente venga, aprenda, se distraiga, medite, reflexione, se conecte con la naturaleza. A través del alojamiento rural, a través de las rutas ecológicas, a través de un compartir aquí dentro de la finca. Hay dos columpios para subirse, de que sientan como esa energía bonita que se siente acá porque la naturaleza es eso. Nos brinda esa paz, esa tranquilidad. Hacemos una actividad de abrazar el árbol en un árbol que tenemos que para nosotros es súper importante, que es el fono o arco, que es un árbol catalogado como tesoro forestal mundial. Se encuentra en vía de extensión. Entonces eso es lo que nosotros le brindamos al turista. Nosotros empezamos con un cultivo de pimienta, de ahí continuamos con el cacao. La finca es totalmente orgánica, nosotros dejamos de fumigar y de todo ese tema para que todo tenga la continuidad. Estar en medio de la naturaleza te permite disfrutar de estos atractivos naturales. Volver a ser niños es fácil cuando estás rodeado de tanta buena energía. Maijo tiene dos nacimientos de agua. Este que es de uso común para aquellas personas que vienen a disfrutar de una deliciosa tarde en este lugar. Y este otro que es conocido como el jacuzzi. Sin embargo, este es de uso privado, pues hace parte del servicio de la cabaña para aquellas personas que vienen a pasar una deliciosa velada romántica aquí, en esta cabaña vertical. En este momento me dirijo hacia la cabaña vertical. Ahí pasaré esta noche. En este interesante lugar, aquí en Maijo. Ideal para esas veladas románticas junto al amor de su vida. Mi gente hermosa, así se comienza el día en Maijo. Con esta vista y esta tranquilidad inigualable. Bueno, mi gente hermosa, no me queda más que invitarlos a visitar esta finca en el municipio de Orito. Darles like y compartir para visibilizar este proyecto. Y seguirme en mis redes sociales. Un beso y hasta la próxima. ¿Vamos, mamá? Vamos.